No, no, yo toco música. ¿Por qué no digo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra, con materia, tocas con discos y... Claro, claro, claro. ¿Pasa entonces? ¿Lo haces? Claro, claro, claro. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Es un pleonesto. Es un pleonesto. ¿Cómo decís? No, no entendí eso. ¿Conseguiste un? Un trabajo honesto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. No, no es un instrumento. Está grabado. No, no. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocás con discos. Vos pones las cuatro horas seguido poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, en vez de ninguno enchufa y dice que toca. Dice que toca.